Este es un secreto más en ¿Cómo dice el dicho? La, 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 la Secretos, familia, el dicho, aquí en ¿Cómo dice el dicho? Estamos aquí en llamado y nos acabamos de encontrar una cosa, bueno, nos dijo Maca que hay una cosa bien rara Llévanos, Maca, llévanos, llévanos, enséñanos, enséñanos Ustedes sabrán, ¿qué es? Qué miedo, familia bonita del dicho, ya, ya, ya le estamos viendo todos aquí ¿A qué tienen? ¡Ay, no! Ay, no puede ser, qué miedo Enséñanos, enséñanos ¿Se alcanza a ver? ¿Se alcanza ahora a ver? Vean ¿Qué es esto? No Besti, ¿qué crees que haya pasado? Es un... Es un colibrí, es un colibrí Tenemos muchísimo miedo, Besti, ¿qué crees que haya pasado? No sabemos, estamos investigando Está bien fuerte todo esto, ¿no? ¿Para qué crees que lo hayan hecho? No sé Adorno no es Adorno no es, dice ¿Para qué crees que sea? A lo mejor es para alejar las malas vibras, pero no creo que lo O sea, probablemente se lo encontraron, llamo ¿Puedo traer las malas vibras? Se lo han de haber encontrado ¡Qué miedo, familia bonita del dicho! Este muchacho ni se acercó, dice yo no No me acercó a la brujería A mí me da mucho miedo Bueno, lo trajo Maca, yo la vi ¡Ah, lo trajiste tú! ¡Lo trajiste tú! ¡Cross, cross, cross! ¡Qué miedo, familia bonita del dicho! Bueno, esto nos encontramos aquí en la ocasión Pongan en comentarios qué creen que sea Les mandamos un beso, un abrazo Y muchas buenas vibras, oigan ¡Muchas buenas vibras!